México cuenta actualmente con 121 pueblos mágicos, los cuales destacan por su paisaje, arquitectura, cultura, gastronomía y valor histórico, como San Miguel de Allende, San Cristóbal de las Casas, Chignahuapan, Comalá, entre otros, a través de los cuales se puede conocer el país. Un pueblo mágico es un sitio con símbolos y leyendas, poblados con historia que en muchos casos han sido escenario de hechos trascendentes para el país, reveló la Secretaría de Turismo. Son lugares que muestran la identidad nacional en cada uno de sus rincones, con una magia que emana de sus atractivos, por lo que visitarlos es una oportunidad para descubrir el encanto de México. Dichos sitios también son un impulso para el turismo dentro del país, ya que establecimientos pueden aprovechar para incrementar sus ingresos, pues son lugares capaces de atraer a cualquier tipo de turismo. Entre los pueblos mágicos están Aculco, Estado de México, Amealco de Bonfil, en Querétaro, Arteaga, en Coahuila, Bacalar, en Quintana Roo, Calvillo, en Aguascalientes, Comalá, en Colima, Salvatierra, Guanajuato, San Cristóbal de las Casas, en Chiapas, Tecate, Baja California, entre otros. La Secretaría de Turismo refiere que el programa Pueblos Mágicos contribuye a revalorar a un conjunto de poblaciones del país que siempre han estado en el imaginario colectivo de la nación y que representan alternativas frescas y variadas para los visitantes nacionales y extranjeros. Este año, el titular de la Secretaría de Turismo, Miguel Torruco Marqués, anunció que se suspenderán los nombramientos de nuevos pueblos mágicos y, por el contrario, se revitalizarán los 121 ya existentes con una inversión de 2 millones y medio por cada uno, en el que 50% corresponde a la iniciativa privada y el otro a gobiernos locales.